¡Hola a todos! ¿Qué tal bien? Me alegro un montón. Bueno, acabo de llegar a Cegama y estoy en la mítica plaza de Cegama, Escorri, donde todos los años se da la salida a una de las carreras más míticas. Y este año voy a participar en el kilómetro vertical. Me hace un ex sur del Copón, porque esta es la carrera en la que me metí en el terramio. Y yo he hecho eso ya hace ya 9 años. Deciros que este año la prueba ha sido recortada. El kilómetro vertical no va a ser el kilómetro vertical a la que estamos acostumbrados, sino que va a tener un recorrido de 4,2 kilómetros y 753 metros de desnivel positivo, por lo que no llegaremos a la cima de Grawley por temas de cuestión meteorológica que daban un parte bastante a mano y haya llovido muchísimo durante toda esta semana. Así que nada, me voy a calentar, que faltan ya 10 minutos para que empiece mi turno de salida. Iremos saliendo en oleadas de 4 en 4 cada 3 minutos. Así que nada, enseguida empezamos. 4,3,2,1, ¡arriba! ¡A las 4,3,2,1! ¡A las 4,3,2 , 3,2,1! ¡Lo düşünemabel! ¡A las 45,3,2,1! ¡A las 5,4,3,1! ¡A las 6,4,3,1! ¡Bien!!! ¡Gracias! Bueno, ya he llegado a la meta y ya con eso ya he hecho mi primer kilómetro vertical, la verdad que es una especie muy guay, muy dura, bastante agónica porque al final pasa toda pastilla para arriba dándolo todo y ¡jo! y es que no se sufre bastante, el recorrido es muy chulo, los primeros kilómetros incluso pasado el lapeadero son bastante cómodos, los primeros dos se corresponden con la parte neutralizada que suele haber en un kilómetro vertical y aunque pican para arriba se completan cómodamente menos de 25 minutos que lo que te suelen dar y luego de ahí a donde ha acabado la carrera Karen y Chubiaga pues la primera parte era bastante llevadera, o sea, se subía bastante bien pero el último kilómetro y medio más o menos realmente duro, o sea, muy muy duro por muchos tramos de piedra mucho barro, senderito bastante técnico, pero al final, ¡jo! yo diría que muy muy divertido, la verdad que la experiencia muy buena, me ha gustado estos dos kilómetros verticales, aunque como os he dicho antes he sufrido bastante así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os han ido a participar en este kilómetro vertical que la verdad que es muy pero que muy bonito bueno, nos vemos en los próximos vídeos, ¡agur!